En el propósito del tema, hay movilizaciones en la plaza principal. Juan Carlos Alberti nos reporta en vivo hasta ahora de la noche. Buenas noches, Juan Carlos, adelante. Buenas noches, Yesenia. Efectivamente, diferentes activistas y plataformas cruceñas rechazan el informe presentado por el fiscal general en el caso denominado Fraude Electoral 2019. Buenas noches, ¿cuál es el pedido? Bueno, estamos aquí por todo lo que está sucediendo en este momento. Estamos viendo que pedimos y rechazamos sobre todo la decisión arbitraria y legal que está tomando el fiscal general Anchipa, un fiscal masista que está tomando una decisión que va en contra del pueblo boliviano, en contra de la democracia. Yo me pregunto, ¿cuándo un informe universitario tiene valor legal y es mayor que un informe en la Organización de Estados Americanos? Es por eso que estamos aquí, varias plataformas ciudadanas pidiendo la renuncia de este fiscal masista. Que renuncie. ¿Qué otras movilizaciones se vienen? Como derechos humanos nos encontramos aquí dando el apoyo a todos los movimientos ciudadanos que hay. Se vienen muchas movilizaciones. El día de hoy vamos a aperturar nuestra agenda. La verdad es que esta autoconvocatoria para nosotros nos ha llenado de orgullo ver que nuevamente Santa Cruz está de pie. Ver que nuevamente Santa Cruz no va a permitir lo que son las persecuciones. En Santa Cruz de la Sierra tenemos perseguidos políticos. Estamos exigiendo también la libertad de Tonchi. Estamos exigiendo que por favor termine la persecución a nuestros compañeros cruceños como Giovanni Bañez, como Richard Roja y Marcos Puerta. No vamos a tolerar nunca más que el MAS vuelva a inmiscuirse en lo que es democracia y libertad. ¿Se sumarán otras plataformas? Claro que sí, mi estimado, le pido al pueblo boliviano que todos tenemos que sumarnos realmente a esta marcha y a las calles. Mi persona como presidente de la Confederación Nacional de Controles Sociales se le pide al pueblo boliviano que salgamos a las calles porque la verdad nosotros ya basta de los atropellos lo que hay con lo que están haciendo con el hermano Tonchi y sobre todo también aquí en Santa Cruz los avasallamientos de tierra porque basta realmente el atropello que está haciendo este gobierno. Gracias. Muchas gracias. Este es el informe desde la Plaza 24 de Septiembre.